Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Para la bola, alza la cabeza! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Bien! Bien, 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 gracias, alegría. Bien, alegría, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien, bien. ¡Para la bola, alza la cabeza! ¡Para la bola, alza la cabeza! ¡Alegría! ¡Sigue tocando, sigue tocando! ¡Sigue tocando! ¡Eso! ¡Vale, vale! ¡Arriba, Fernando! ¡Eso! ¡Sigue tocando! ¡Llega, Mateo! ¡Vaya, Gustavo! ¡Está muy cómodo allá, Gustavo! ¡Está muy cómodo! ¡Vaya, Gustavo! ¡Eso! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Espalda! ¡Oh, palda! ¡Achale, espera un poquito! La tira larga, la lanza larga, la lanza larga, opotivo, opotivo, alarga, ahora salta uno, esa mano de profe. La tira larga, la lluvia. Ahora, ahora. ¡No te metas, Gustavo! ¡Gustavo, por atrás, los colados! ¡Solo está, solo está, solo está! ¡Eso, para la bolita y toca atrás, ya! ¡Sale de local! ¡Mete más al centro! ¡Eso, ahí! ¡Encárale y pégale! ¡Argelio de izquierda! ¡Argelio de izquierda! ¡Argelio de izquierda, es la penal! 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 ¿Qué es eso, Gabriel? El rebote es tuyo y remata. 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 ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Tú neta! ¡Tú neta! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Toca y anda! ¡Toca y anda! ¡Dale, dale, dale! ¡Rona, rona, rona! ¡Dale, dale! ¡Sigue allá el 13! ¡Ya, también, dale! ¡Cambio! ¡Y sale! ¡25! ¡Viva! ¡Anda, anda, anda! ¡Una, una! ¡Dale, dale! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡Dale, marca ahí! ¡Dale, marca ahí! ¡No le dejes salir jugando! ¡Dale, marca allá! ¡Dale, marca afuera, oye! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La barrera, eh, la barrera. 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 ¿Qué sale? No, 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 no. No, 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 no. Tienes que moverse ahí, Gustavo. Ahí tienes que meterte hacia el centro. Solo, solo. Solo está por el piso. ¡A la chuleta! ¡A la chuleta! ¡A la primera que te va a llegar! ¡Dale la vuelta! ¡Alevanten! 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 ¡Toca atrás! ¡Toca atrás! ¡Lemárcate de nuevo! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Vamos, Ronald, vamos. Vamos, alegría, vamos, vamos. Arriba, arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tranquilo, toca atrás. ¡Tocas atrás! ¡Muente acá! ¡Muente acá! ¡Muente acá! ¡Muente acá! ¡Má calor! ¡Muente acá! ¡Tocas el mundo! ¡Gol es, Mateo, gole! ¡Ah, como hace, bien! ¡Goleta, sí, así! ¡Viene la bola! ¡Gaño, ponme una nomás, una! Vamos, Ronald, vamos, Ronald, vamos, vamos. La salida, ya, alegría, la salida, ya. ¡Fégate, fíjate, hermano! ¡Ciérrate! ¡Mateo, que no! ¡Arriba, nada! ¡Bien, Jotés! ¡A otra vez! ¡No te canses, que 5 pasos para allá! ¡No te canses! ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Le sale! ¡Él! ¡Lo hace, lo hace! ¡Jody! ¡Que está en el pito! ¡Sí, anda allá! ¡Anda allá! ¡Pero escúchame! Claro, pues, y él tiene ahí punta, punta, punta del arco. Viva, viva, viva la pelota, el bote, ¡eh! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Dásela a ellos, dásela a ellos, rápido! ¡Dásela a ellos, allá adelante! ¡Allá, mamá, allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La segunda, la segunda, ¡váganle! ¡Muévete tú para que quiemos la atención! ¡Dale, dale! ¡Muévete, muévete! ¡Vamos, vuelvo, vuelvo! ¡Están los dos pegados! ¡Fuera azul! ¡Hey! ¡Robin! ¡Más atrás! ¡Vama! ¡Al rebote! ¡Al rebote! ¡Al rebote! ¡Oliva! ¡Más atrás! ¡Viva el régimen! ¡Sale! 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 ¡Sí lo apoya! ¡Sí lo apoya! ¡Bien! ¡Controla! ¡Controla! ¡Solo, solo, arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡La primera, la primera! ¡Dale fondo, dale fondo! ¡Corre, corre! ¡Entra! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Llega más, llega más! ¡Llega más, llega más! ¡Llega quieto la bola, eh! ¡Marca ahí, eh! ¡Soplá! ¡Marca ahí! ¡Más adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pará nomás! ¡Atrás la mano! ¡Atrás la mano! ¡Atrás la mano! ¡Llega más, güey, rayos! ¡Al pie, calma! ¡Vamos, Gustavo! Solo es Controla, par y juega Bien, controla ¿Dónde está? Anda, anda, anda Eso, venga ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, ñaño, valió! ¡Ale, ñaño, valió! ¡Ale, ñaño, valió! ¡Ale, par y juega, par y juega, dale! ¡Ale, ñaño, valió! ¡Ale, ñaño, valió! ¡Ale, ñaño, valió! ¡Ale, ñaño, valió! Controla, controla, eso, ciego ¡Ale! ¡Ale, ñaño, valió! ¡Ale, ñaño, valió! ¡Ale, ñaño, valió! ¡Ale, ñaño, valió! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Llego Hama, llego Hama! ¡Llego Hama, llego Hama! ¡Llego Hama, llego Hama! ¡Llego Hama, llego 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 Hama ¡Vamos! 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 ¡Vamos!